¿Cuál es la diferencia entre músicos y músicos con diferentes ideas? Pues meter en un cuarto a músicos con diferentes ideas es hacer cuenta de meter a unos locos a un manicomio en el mismo cuarto, ¿no? Entonces, aquí la diferencia es que pueden salir cosas muy positivas. O sea, yo me quedo en la misma nota. Bueno, ha sido una experiencia bastante increíble y agradable. También de parte del equipo de Avalon ha habido... O sea, ha sido muy asertivo el criterio del tipo de personas, de unir, o el estudio, el ingeniero, todo ha sido muy armónico. Muy profesional, un entrenador artista. Estaba una experiencia, no sabía qué esperar. Tenía un poco nervioso. Y fluyó muy chido. La verdad es que hubo mucha química, un muy buen ambiente. Y increíble, me gusta eso. Me gusta sentir que estoy en un lugar donde hay muchas oportunidades. Están abriendo puertas y conociendo gente que está en lo mismo y echándole ganas en lo mismo. Está muy chido. Mejor despídete. Dejaste el polvo en un cajón. No culpes al amor. Fue tu decisión. La canción salió mucho más allá de lo que me esperaba. Realmente no me lo pensé que lo de las líricas, de las personas, me ofrece ayudar y sí, ayudó mucho más de lo que realmente agregamos. Fue como coletilla en la canción, pero casi toda la canción viene de la plataforma. Fue como una especie de river que tiene rarísimo, sí. Sinceramente, cuando me extendieron la invitación, la mitad no creí. Como un chingo de gente llega y habla, fue como de, sí, güey. Y dije, no es cierto, güey, no va a pasar. Porque la neta, la neta, yo crecí escuchando cultura profética, crecí soñando un chingo con poder convivir con gente así. Pues la experiencia ha estado súper buena, súper una sorpresa, de hecho. Y cuando ves el resultado de lo que está saliendo, mientras más lo vas a ir desarrollando y todo, pues es bien, no sé, hay mucha satisfacción dentro de eso. Me lo imaginaba parecido a esto. O sea, me imaginaba eso, nada, no me imaginaba nada. Me traté de hacer muchas expectativas ni nada y llegar, pues, a un grupo de personas para crear algo, no saber, y ver el approach también, como le decimos, pues, es así. Es respetuoso, cuidadoso, pero atento y productivo, qué sé yo. Como que para poder estimular a que, ¿verdad?, ayudar a estimular como grupo a que todo el mundo se manifieste dentro de lo que todo el mundo se haría, ¿verdad?, más cómodo, natural, no forzarle a nadie nada que usualmente no haría, yo creo, para agilizar también un poquito. Y eso ha sido, yo creo que ha sido un éxito. ¿Aprendes a trabajar con diferentes mundos, diferentes cabezas al mismo tiempo? ¿Aprendes a opinar y hacerte escuchar y hacer valer tu opinión? No. El hecho que es como una, algo muy gratificante personalmente, el grabar una canción y escucharla, el primero es pensarla, no imaginártela, trabajarla y grabarla y escucharla de vuelta, ese sentimiento, yo creo que es lo que más me motiva. Poco a poco, trabajando bien, se dan las cosas. ¡Gracias!